¡No puede ser que se pueda transformar! La celular tiene que plantear su 4-4-2 y así mantener el partido. El 4-4-2... Y hay que subir lo que tiene que subir y que ataque lo que tiene que atacar. Pero que ponga su 4-4-2, ya está. A ver, el 4-4-2 no es un esquema inflexible. O sea, no es rígido. Es un esquema de un equipo de fútbol. Es muy flexible. Una cosa es cuando tú tienes la pelota y otra muy diferente cuando no tienes la pelota. Una cosa es cuando quieres atacar en vertical y otra cuando quieres atacar en forma perpendicular. Otra en forma lateralizada, haciendo medialura. Se van moviendo las variantes tácticas. A eso yo me refiero, Diego. Obviamente, la figura general radica un 4-4-2. Yo les tengo una pregunta. ¿Qué gana Barcelona o qué pierde Barcelona con o sin días en esta formación titular? Para mí pierde el toque y toque que vimos aquí en Guayaquil. Porque Barcelona fue un deleite tocando la pelota. Un deleite. Pero podrá jugar de la misma manera el Quito Díaz de visita. Yo creo que sí, hermano. Yo creo que sí. Pero ya lo hemos visto que... Por lo menos en primer tiempo, Javier. Ya no es lo mismo de antes. El Quito Díaz ya no es lo mismo de antes jugando de visitante. Me parece que a este jugador hay que preservarlo. Acá estoy hablando yo. Hay que preservarlo porque es un jugador que en casa va a dar mucho. Como ya lo hizo en el partido contra Delfín. Ya son 36, creo que 37 vueltas este año. Y el Quito Díaz no está para grandes trotes como ya eran antaños. Por eso, el Quito Díaz, que le saquen todo el jugo acá en casa. Afuera, 15, 20, 30 minutos, si es que amerita que ingrese. ¿Qué gana con Cortés si es Cortés el que arranca de titulares? Con Cortés se gana también mucho talento. Más tiempo también en cuanto a que estará en cancha. Ya por todo lo que significa el jugador, por la edad que tiene. No creo que llegue ni a los 30 años. Está más enterito que el mismo Quito Díaz. Y puede aportar más en muchos más minutos en el terreno de juego. Recuperación, porque también es solidario para ir a recuperar. Más desdoble en cuanto al traslado de la pelota que el Quito. El Quito quizás es un poco más estacionario. O estacionado, dependiendo de la parcela en la que lo ponga el técnico. Y quizás sea un habilitador. Para Barcelona, para sacarle rédito a eso, tiene que jugar con un hombre por fuera, por los espacios. Por eso, quizás no los dos delanteros de punta a punta, sino un hombre por las bandas que podría ser Janer Corozo. ¿Por qué? Porque Janer Corozo tiene espacio, tiene traslado, porque Janer Corozo puede encarar, porque Janer Corozo puede ponerle una pelota y puede por lo menos corretearla. Los delanteros del Barcelona, ninguno de los tres, tienen esas condiciones de ser jugadores de pique al vacío. Más son para definir, más son para esperarlo un poco en el área. De los tres, me parece que algo, Rodríguez, un poco como para rotar por ese frente. Pero a Bauman no le pidas que vaya. Pues lo pones a Bauman ahí, y el que estudias en cancha, y aquí se la toco. Aquí lo pongo al vacío. No tiene para poner al vacío. Esta alineación me parece que es la adecuada, si es que el profesor está pensando en eso. Ahora, con Janer Corozo, no solamente que obtienes ofensivas, sino que también es un jugador que va a impedir que haya salida limpia por parte de los laterales del equipo independiente. Así es, por eso es que entre Díaz y Cortés, ya Díaz no está para el mano a mano. Exactamente. Ya él ya no sortea a un rival por delante. Sácalo el jugo acá al quito. Entonces, ya él quizás no para eso.